Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy objetivo muy claro, conseguir el mejor cuchillo posible. Para ello vamos a abrir todas las cajas de cuchillos de la página, a ver qué tal nos va. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activo con el código de depósito BLACK que os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo de 10 dólares de depósito, que da muy poquitas plazas, el de 20 dólares y por último el de 75, que son 3 mariposas de casi 4.000 dólares de valor. Os recuerdo que si entráis en el sorteo más caro podéis entrar al resto de manera gratuita. Chicos, chicas, vamos al lío. El evento ya ha acabado este fin de semana, espero os traeros contenido sobre el nuevo. Mientras tanto, yo voy a abrir cajas, como veis, de cuchillo. Vamos a abrir estas 4 de aquí y también, por supuesto, vamos a abrir las que están abajo escondiditas. Tenemos 2.600 dólares. Me gustaría conseguir un cuchillo mariposa, así que vamos a ver qué tal nos va. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por mi caja, porque si la ponemos categoría de oro, fijaros lo que contiene. Ojalá nos... ¿Lo tenía en modo rápido? ¡No! ¡Qué poco épico ha sido esto! La madre que me parió. Vale, tranquilidad, tranquilidad, chicos. Vamos a darle una vez más. Venga, va. Despacito, con buena letra. Quiero un Tiger II Seria. ¡Increíble! ¡No, no, no, no! ¡Resbales! Resbalo, chicos, resbalo. Bueno, nos ha tocado al menos ese AK Blue Sport. Ok, ahora sí que sí. Vamos a meterle caña a las batallas. Mi idea es poner todas las cajas de cuchilla caras y hacer el modo préstamo que también nos ha ido últimamente. Por cierto, esperar. Había una batalla super top ahí, ¿no? Vamos a ver. Había una batalla que he visto 2.552 dólares, pero uno versus cuatro. Cuidado, que si ganamos alguna me puedo plantar ahí, ¿eh? Vale, vamos a hacer lo que os estaba comentando. Para ello voy a meter una de cuchillos baratos. Vamos a meter las de abajo, que como digo, también van francamente bien. Y vamos a meter, atención, las más caras que hay, que son cuchillos premium, carambit y cuchillo mariposa. Como veis, son 2.250 pavos, pero le voy a meter un modo préstamo, chicos y chicas, si os parece bien. Para gastarnos, venga, en la primera batalla, 675 dólares. Equipo dos para dos, modo clásico. A ver qué tal nos va, chicos y chicas. Objetivo, como digo, sacar el máximo de dinero posible para que cuando haga el reparto nos llevemos un muy buen cuchillo. De momento van ganando ellos, gracias a ese pedazo de gama Doppler en la caja de cuchillos baratos, 70 pavos que costaba. Vale, aquí cuatro navajas, no hay mucho que hablar. Me sacan unos 120 dólares, gracias a ese cuchillaco que le ha salido. Aquí creo que remonto un poco. No remonto una mierda, no he remontado nada, socorro. Premium Night, vamos, vamos, vamos. Bien. Bueno, cuida ese lore. Bien. Vale, hemos remontado carambit. Importante que nos toque alguno, importante que nos toque alguno. ¡Oh, oh! Vale, 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 vale. Aquí mariposas, que me toque alguno y a él no le toque ninguno. No sé si gano. ¡Táquete! ¡Le ha tocado un mariposa de mierda! Conseguimos, chicos y chicas, la victoria. Y que nos han dado 1.268 dólares y nos han dado este AKRXX. Rayos X. A ver, de momento empezamos bien, chicos y chicas. De momento empezamos con ganancias. Bien, joder, así sí. Vale, vamos a hacer otra batalla, si os parece bien. Y vamos a meter de nuevo modo clásico sin préstamo, porque hemos ganado esta batalla. De nuevo 2 para 2, chicos y chicas, porque cuantas más cajas se abran, más cuchillos top pueden salir. Y eso no me lo quiero perder. Venga, va, a ver qué es lo que ocurre. De momento tenemos una baja, ganamos por poquito. Os recuerdo que esta caja es... O te toca un cuchillo, te toca... Me va a ganar, ¿no? 246. Mierda, me ha remontado. O te toca un arma de 20, 30 dólares. Al ser una caja de, si no me equivoco, 70 pavos. Lo tenéis ahí, 73 pavos. Compensa bastante desde mi punto de vista. Es que fijaros, te toca ese pedazo de cuchillo de la nada y la cara que se te queda es de locos. Venga, por favor, por favor, viene esa navajita para remontar un poquito. Esto está siendo un poquito idas y venidas. De momento, 660 pavos para cada uno. Están tocando de mal. Oye, lo de que a la derecha siempre toque ese cuchillo. A lo mejor ya empieza a cantar un poco, ¿no? Menos mal. Venga, va, por ahí. 1023 a 1036. Esto más ajustado no puede estar, chicos y chicas. Venga, por favor. Esto viene muy bien. 1300 a prácticamente 1200. Se puede decidir todo al final. Cuidado, cuidado. Vale. Un poquito más caro lo suyo. Estamos a tan solo ciento y algo pavos. Si le toca un cuchillo, ganan. Han ganado. ¡Qué putada, tío! ¡Por 60 dólares! ¡No! Y le toca un mariposa al cabrón. Ese le quería. Ese le quería, joder. Ok, tranquilos. Estamos a punto de subir de nivel. Por cierto, ahora acabo de caer que no hemos abierto las cajas gratuitas. Prácticamente seguimos como estábamos antes. Vamos a abrir las cajas gratuitas, por supuesto. Y ya nos queda nada para ese nivel 80. Ese nivel dorado que tengo un montonazo de ganas de ver lo que contiene. Os recuerdo, si llegáis al nivel 60, cajas gratuitas cada día. Vamos a ver lo que nos toca. 3 dólares. Menos es nada. Lo de que me vuelva a tocar el AVP parece bastante difícil. Y vamos a ir, chicos y chicas, a por la caja de nivel 50. Que la voy a abrir rápidamente porque esta normalmente no me da nada. Ahí lo tenemos, un céntimo. Vale, nos quedan 2.400 pavos. Estamos como al inicio. Vale, esto hay que remontarlo de alguna manera. 5 cajas. Pero le metemos el préstamo a 50%. Por lo tanto, nos vale la mitad. Equipo 2 para 2. Por favor. Venga, va. Esto, chicos y chicas. Aquí te puede tocar cualquier... Fijaros los cuchillos que hay. Puede tocar cualquier barbaridad. Si veo que estas cajas no están por la labor de repartir, no os preocupéis. Vamos a ir a la de Premium Nice de 500 pavos de valor. De momento, ese Falcion tiene muy buena pinta, chicos. Y chupo... ¡400 pavos! ¡Hostias! Bueno, y le toca ahora un Paracorail. ¿Desde cuánto? ¿Un Falcion? ¿Vale? 400 dólares. Bueno, vega, nos lo devuelven. Slaughter. 300 pavos. De momento, chicos y chicas, 1.350 a 900. Le toca el estileto ahora. Vale. 364. Madre de amor, hermosa. Estamos súper, súper, súper empatados. De hecho, a lo mejor me va a ganar por ese cuchillo de ahí. No. Aún sacamos un poquito de ventaja. Esta caja es un poquito más rara que suelte algo top. ¿Vale? Aunque ya me va ganando por 10 pavos. Necesitamos un hit, aunque sea... 2.111 a 2.123. Que no me gane por 10 dólares, eh. Que no me gane... Ahí va. Me va a follar. Me va a follar. GG. ¿Qué nos pasa últimamente? ¿Qué nos pasa últimamente, chicos? Ah, qué destrozo. Qué destrozo. Le dan unos guantes superconductor. Estos son los superconductor, ¿no? Nos quedan 1.600 dólares y ya os adelanto que esta va a ser la última batalla seguramente. Porque me voy a venir arribísima. Para ello, si meto 10 Premium Knives, ¿cuánto préstamo necesito para hacer la batalla? Aquí lo tenemos. 1.580 pavos. Modo clásico, chicos y chicas. Y esta va a ser la última batalla. ¿Por qué no la haces con la de carambito o con la de mariposas? Si veo que reventáis el vídeo a likes, lo haremos en el siguiente. ¡Ya he perdido! ¡Ya he perdido! ¡Ya he acabo de empezar! ¡Pero qué es esto! ¡Eh! ¡Pero que no toco en el medio de fada ahora! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Que le han salido 5.000 pavos en dos cuchillos! Y le toca un bayonet a Marvel Fade ahora. A mí me están atracando a mano armada. ¡Qué locura! ¡Acabo de vivir! ¡Qué locura! ¡Estoy viviendo últimamente, tío! Ese flipknife. Los flipknife no los sueltan en Factory New. ¡Qué puñetera santísima barbaridad! Un bayonet a Fade ahora. Lleva más de 10.000 dólares. ¡Es lo más absurdo que he visto en una batalla en mi vida! Un Tiger Tooth ahora me toca a mí. ¿Estamos hablando de una batalla de 21.000 dólares? ¿Cuánto es el 71% de esto? Me hubiera llevado, chicos, 6.300 dólares habiendo puesto 1.500. Entonces, nos habríamos cuadruplicado. Si queréis que repita exactamente este vídeo, pero con cajas de mariposas y carambita al final, reventad el vídeo al like, comentad. Y nos vemos en el próximo evento, que espero que nos dé más suerte que este último. ¡Suscríbete!